Gracias, buenos días, doctora. Aurora Castillejos, reportera de Canal 14 SPR. Preguntarle, doctora, sobre esto que mencionaba de las vías del tren. Entiendo que hay una forma, a través de la fibra óptica, de poder hacer llegar el Internet a diversas comunidades. ¿Se está considerando esta planeación o algún programa para hacer llegar el tema de Internet a más comunidades, a regiones más alejadas? Sí, la modificación a la Constitución, en los artículos 27 y 28, platicamos aquí que esta modificación incluye electricidad, petróleo, cambiar las empresas energéticas de empresas productivas del Estado a empresas públicas, regresarle su carácter de empresa pública, más la preponderancia particularmente de CFE y que no sean consideradas como monopolios. Pero también en esa reforma viene la posibilidad del Estado de proveer Internet, particularmente a las zonas más alejadas. Como esta hora tiene muchas limitaciones Comisión Federal de Electricidad para llevar el Internet para todos. Muchas veces tiene que ser la venta a través de una empresa, como en el caso de Altán, que fue la compra que hizo el presidente. Entonces, esta modificación también va a permitir que la Comisión Federal de Electricidad lleve el Internet a los poblados más alejados. Es parte de la modificación de la Constitución y vamos a seguir con Internet para todos, con Comisión Federal de Electricidad. Ahí se queda Emiliano, que llevaba el programa con el presidente, ahora él va a estar en CFE llevando este programa y vamos a invitarlo para que una vez que pase la reforma constitucional, que se explique cómo se va a facilitar llevar Internet gratuito o con un costo muy bajo a las comunidades que hoy no tienen acceso.